Estamos de vuelta aquí en el programa Yo Emprendo, con quien les habla Sebastián Vera, estamos totalmente en vivo y en directo desde Coyhaique, para todo el mundo desde el corazón de Coyhaique, porque estamos aquí en casi con la mitad yo diría de este lindo Coyhaique, la capital regional de la región de Aysén, estamos en vivo y en directo ya con la señora Daniela de la Campina. Estamos totalmente en vivo para todos los amigos que están ahí ya conectados a través de todas las plataformas digitales. Estamos ya aquí cuando ya son las 16.49 minutos de esta tarde, de día sábado 24, jugó la selección chilena también. Ahí lo vieron. Bueno, vamos a saludar a la señora Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Seba. Súper bien, contenta de estar aquí en su espacio, de la radio, también nueva para mí, y contarles un poquito de lo que es mi emprendimiento, el cual nace hace muy poco tiempo también. Claro. Sí. Y por ese emprendimiento cuando nos conocimos con el Seba, estuvimos haciendo algunas actividades benéficas. Nace, ¿por qué la campiña? Yo creo que lo primero es contarles por qué el nombre. Claro, a eso me iba a preguntar. El nombre nace, yo estudié en Osorno, yo soy educadora diferencial de profesión, trabajo en el Colegio Diego Portales ahora, y bueno, la campiña es un nombre que significa tierra fértil. Y por eso este nombre, porque creo que las edades tempranas es donde nosotros tenemos que inculcar valores, educar y trabajar en eso. Y eso significa la campiña. Yo un día, cuando estudiaba, vi un jardín que se llamaba así, y dije, cuando yo tenga algo propio, le voy a colocar este nombre. Así que, se llama así, es un centro, un espacio chiquitito, que mi mamá está siempre, ella es profesora jubilada, se jubiló por enfermedad, pero ella fue muy de vocación. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Al tener mucha vocación, estar en la casa es fome para alguien así. Y decidimos hacer un lugar donde ella haga clases a niños en enseñanza básica, se dedica a hacer clases personalizadas, donde su labor está en base al afecto, al cariño. Y yo también hago talleres, hay amigas mías, sobre todo gente que trabaja en educación, que hace talleres. El taller donde todos los niños van es el taller de mini chef. Es el taller que más se llena, donde un chef, junto a otra persona, realiza actividades que sean creación de productos, hace recetas, desarrollan habilidades, trabajan en equipo. Y el otro taller que también ha ido en boga, para adultos, que es de telares. Hemos traído a gente de fuera y algunas personas de acá. El espacio no es tan grande, pero sí se ha mantenido en el tiempo, ya que nuestra visión no es el lucro tan así. Claro, estamos educando y la idea es que muchas veces, ojalá, si el tiempo me lo permite, a futuro yo poder trabajar en base a proyectos y tener una mirada más benéfica. Si bien es cierto tomar clases de cosas, por ejemplo, no es barato, no es accesible, me gustaría que muchos profesores o personas que se dedican a educar sean parte de mi espacio o de nuestro espacio, que es con mi mamá, que se llama Ana María, le mando un saludo. Y ella, la gente que vaya, muestre su habilidad, eso es lo que nos gusta desarrollar, habilidades, el compromiso con lo que se hace. Creo que es súper lindo trabajar en base a lo que uno ama. Y para eso nosotros debemos también, a veces, cobrar, se puede decir, pero nuestro espacio nace netamente por el amor a la educación. Claro, para educar a niños que les cuesta. Sí. Claro, y en base de todo esto, como la otra vez, hay una necesidad en todos los emprendimientos. Sí, siempre. Exactamente, la otra vez tuvimos una invitada que eso nos dijo y eso nos recalcó harto, nos marcó harto, que los emprendimientos son por una necesidad. Sí, más que nada, yo les comentaba ahora que la necesidad no fue tanto del ganar dinero. Claro. Porque mucho tiempo, por ejemplo, en la campiña, si no hay talleres, el lugar está, el espacio lo construimos atrás de la casa de mi mamá, que se jubila y queda en la casa. Claro. Y nace más que nada por hacer algo con amor, un espacio con amor, un espacio... Amor al arte, claro. Claro. Y amor al arte es lo que estudiamos, que es educación. Ella fue profe en muchos años, 35 años aproximadamente, en la escuela Víctor Domingo Silva. Entonces, trabajó con muchos niños vulnerables que hoy en día encuentran en la calle y dicen, mira, profe, yo estoy en la universidad, estoy estudiando. Entonces, o ya, no sé, tengo familia. Entonces, yo creo que nace más que nada en base al cariño que le tenemos por educar y cómo se puede a través de espacios así transformar igual. Claro, y se nota porque yo también he participado de actividades y se nota el compromiso que tienen con los alumnos, la gente que va y participa con esto que es educar en realidad, porque los talleres que están son con educación, la otra vez hubo un cuenta títeres en base de un cuentacuentos. Sí, hicimos un cuentacuentos con una amiga que se llama Priscila. Casi toda la gente que trabaja en el espacio, que igual es importante comentar, son educadoras que están ejerciendo, gente que está en colegios, psicólogas, amigas mías, Catalina Pardo, que tenemos también talleres a futuro para hacer. Tenemos a una terapeuta ocupacional que se quiere involucrar ahora, una fonoaudióloga que se llama Paulina Ruiz. Ella atiende a niños los más chiquititos. Han habido talleres de estimulación, pero en general han sido esporádicos. Sí, baile y zumba en el verano. Pero también este espacio es una casa, queremos que también esté ese sello de casa, que no sea un lugar impersonal, sino que sea un lugar donde los chicos, a pesar de ir a estudiar, van a tomarse su tacita de té, le llevamos galletitas. Mi mamá es la encargada de ir y entregarle un poquito a una cuota de amor. Así que eso es lo lindo de la campiña. Incluso hay publicaciones, no se ve, el otro día con frío. Sí, con frío, con la lluvia, sí. Entonces igual se nota la preocupación por el alumno. Sí. ¿Le gusta hacerlo? ¿Le gusta lo que hace? Sí, me encanta. A mí me apasiona educación. Creo que es una de las cosas que a mí me mueve en la vida. Igual fui muy idealista. A veces pensaba que yo podía hacer que muchos niños cambiaran su visión. Y a veces hay que parar un poco. A mí, en lo personal, me encanta. Y creo que tener un espacio así donde uno puede hacer lo que ama es genial. Porque no está el jefe, no está la estructura de escuela, sino que podemos hacer un taller de lo que a nosotros se nos ocurra. Si queremos hacer un taller de baile, si queremos hacer uno de yoga, otro de arte, de lana, lo hacemos ahí. Nadie nos va a decir que no. Entonces, si hay papás que... Es un espacio abierto. Es abierto a la comunidad. Hasta los mismos alumnos pueden opinar. Claro. Eso es lo bonito y eso es lo entretenido. Si bien es cierto, no es fácil, porque mucha gente también no está dispuesta, como se dice, a pagar. Es muy difícil en Coyhaique encontrar gente que diga, ya no, yo voy a mandar a mi hijo a tal taller. Pero también es importante. Yo creo que es importante igual, y ustedes lo hacen como para que también no se queden sin dinero. Claro, sí. Entonces, es un lugar, un espacio que si bien es pequeño, ha ido creciendo a poquito y se ha mantenido en el tiempo. Queremos promulgar igual que los chicos hagan cosas en familia, en un lugar de acogida. Y no somos una guardería. Eso también es súper importante. Mucha gente ha creído que el lugar, o me llaman, tiene guardería. No, porque creemos que no es el objetivo. Nuestro objetivo son los talleres. Es educar. Y son, claro, educar talleres y además clases personalizadas de enseñanza básica. Y también ahora se incorporó una persona que va a hacer clase en enseñanza media. Para niños que van a dar la PCU, matemáticas, esas cosas. Y precios que no son inaccesibles. Precios que van desde los 10.000 pesos. Una clase personalizada de enseñanza media es súper caro. Entonces, hoy en día no. Y mi mamá igual no ocupa 60 minutos, ocupa una hora entera. Y si es posible, ella puede volver a repasar los contenidos. Eso es lo bonito del espacio. Claro, enseñarle y que la enseñanza se note. Claro, que haya un efecto. Es súper triste, de repente, pagar por algo y al niño le va mal igual. Claro, una hora y punto. Claro, y con mi labor. No, en este caso, está esto personalizado. Porque hoy en día están las redes sociales, el WhatsApp, por ejemplo. ¿Cómo te fue? Yo tengo un alumno que se llama Manuel. Era como, ¿cómo te fue la prueba? Estudia, repasa esto. El contacto personal ayuda mucho hoy en día. Que lo hemos ido perdiendo. Es difícil tener esto de que uno va a un lugar y te haces amigo del dueño. Eso se ha perdido con el tiempo. Y eso es lo que a nosotros nos ha hecho... Quiere guardar la esencia. Claro, guardar esa esencia. El compromiso, lo personalizado, el trabajar de forma individual. Claro. Bueno, le dejo, porque el tiempo ha sido cortito, ha pasado rápido. Ya llevamos más de 14 minutos hablando. Así que eso. Le dejo los micrófonos abiertos para que le comente a la gente que se está uniendo. Y dejarle los contactos, todo ahí. Ya están los micrófonos abiertos de la Radio 45. Bueno, invitarlos a conocer el espacio que está en la mitad de Coyhaique, como decías tú, en el corazón. No estamos en el centro, estamos en Alejandro Gutiérrez. Estamos llegando a Bilbao, donde está Peter Pan, que es la panadería que está al lado. Que vayan, que nos llamen, que pregunten, que si quieren algún taller, nos cuenten, nos escriban en Facebook, la campiña Coyhaique. Que en realidad, que ahí nos escriban, que vayan contándonos qué es lo que les gustaría que se haga. Y comentarles que estamos abiertos a cualquier consejo, cualquier propuesta. Y también invitar a algunos profesores que quieran ser parte del lugar, del espacio. Bienvenidos. Que sean, son bienvenidos. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Para finalizar, vamos a mostrar el fanspage de ustedes de la campiña, que ya va a salir en pocos minutos más. Ahí ya en las pantallas del, vía Periscope y Facebook Live. Ah, súper. Ahí, 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 vamos a ver. Aquí yo emprendo cuando ya son las 17 horas. Ahí ya estamos mostrando el fanspage de la campiña Coyhaique. Ahí estamos en vivo. Ahí estamos en vivo, claro. Y ahí podemos ver fotitos. De las actividades que se han hecho, sí. Ahí se ven los talleres de Minichef, los talleres de lana, todo lo que es arte-terapia. También tenemos unas amigas que nos acompañan siempre. Ahí estamos con lo que tú conociste, Seba. Esa foto yo la saqué. Sí, el Seba nos apoyó mucho en ese tiempo. Hicimos una actividad benéfica para un pequeño que tenía una dificultad de salud. ¿Qué habilidades? Y además cooperamos en esa actividad. Hicimos títeres con peluches, incorporamos muchas cosas. Y también ese dinero que recaudamos lo dimos a este pequeño. Entonces, esto siempre lo hacemos. Ahí salen las galletitas y el tecito son para nuestros niños. No es la pura foto. No es la pura foto. Siempre es habitual. Es súper común. Ahí podemos mostrar bien eso que dice la campiña, educando para crecer en un seguro ambiente. Ahí dice, ¿qué tiene la campiña ahí? Ahí dice evaluación y atención psicopedagógica en las dificultades de aprendizaje, nivelación escolar y tareas dirigidas, que esas por lo general las hace mi mamá, que se llama Ana María. Y talleres de expresión, que ahí está el taller de Minichef, las de lana. Yo hice uno de pintura, porque mi área, a mí me encanta pintar. Hicimos uno de bolsas recicladas, donde pintaban una imagen que a los chicos les gustara. En invierno siempre hacemos talleres y en verano. Este verano, por opción, para descansar un poco, no tuvimos tantos talleres, pero yo creo que este invierno y verano vamos a retomar esto. Son muchos niños que han llegado y hay niños que toman clases y siguen. Así que les vamos a mandar un saludo. Mi mamá tiene tres alumnos que son fieles a ella, que está el Facundo, me dijo. Una pequeñita que se llama Parito también. Y otra chiquitita que no recuerdo el nombre. El mío es Manuel y Matías. Son niños que siempre, todos los años, antes de que empiece el año escolar, ya están tomando sus clases. Así que eso, un saludo a los que quieran conocernos. Y si hay profesores que quieran participar, el número es 954-679-268 y el de mi mamá que es 81-890-890. Si se le olvidó, busque ahí en el Facebook, La Campiña Coyache. Y nos visitan o nos llaman o nos escriben por un inbox en el Facebook, que de repente lo vemos y lo respondemos al tiro. Claro. ¿Ya? Bueno, señora Diera, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aquí me encantó el lugar, súper lindo. Y te felicito igual, Seba, por este espacio para que nosotros contemos de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, amigos, la hora, estamos contra el tiempo, pero siempre agradecidos por su sintonía. Los veremos el próximo sábado. Desde aquí, como lo hemos dicho, desde el corazón de Coyache, estamos en Francisco Bilbao 930, para que nos visiten. Están abiertas las redes sociales para todos, los pueden buscar en www.radio45sur.cl Y bueno, dejarles la invitación para que sigan en la sintonía de la radio. Muchas gracias, que estén muy bien. Vamos a la música. ¿Con quién nos vamos? Ah, ya. Vamos a la música. No, está tan bien mi idea. Vamos a la música cuando son las 17 con 3 minutos. Gracias.